Música Seguimos en Canal 6, Entrevíos TV con visitas en este programa Fernando Zubo y Reportajes esta vez con dirigentes del Hogar Nuevo Amanecer que han estado muchas veces con nosotros y en el Canal 6 siempre estamos de alguna manera informando lo que pasa con este hogar que está cumpliendo 37 años y bueno, hoy también nos acompañan integrantes del grupo Los Herederos que van a estar animando una cena que se va a organizar este sábado 11 de mayo en el Club Sarmiento así que bueno, vamos a estar charlando con quienes nos visitan hoy algunos faltan de llegar, así que mientras tanto vamos a hablar con Elide Gote Revisora de Cuentas de la Comisión. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación y gracias por dedicarnos siempre un tiempito para poder visitarnos y que la comunidad sepa lo que estamos trabajando Claro, claro. Bueno, ustedes habían comentado que querían hacer conocer este evento que van a realizar, que bueno, siempre esperan que venga gente a apoyar esto porque ustedes necesitan recursos, ¿no es cierto? Sí, nosotros tratamos de mantener siempre el cumpleaños del hogar festejando una porque siempre nos sirve el recurso que juntamos, el dinero que estamos siguiendo trabajando en ese momento estamos terminando de construir la parte de arriba del hogar que es una parte nueva y desde la última fiesta que hicimos fue en el 19 antes de la pandemia así que quedó todo sin movimiento y ahora retomamos Retomaron. Explicar un poquito a los televidentes qué es lo que es el hogar Nuevo Amanecer porque muchos televidentes no van a saber de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Bueno. Explicar un poquito qué es lo que hay en Crespo acá con este hogar que tiene ya 37 años de vida 37 años de vida. Bueno, el hogar es una institución que nosotros albergamos a ya jóvenes y adultos en este momento son 12 los que tenemos ingresaron dos chicos nuevos que vinieron del Hospital Robayos ingresaron dos varones últimamente uno se llama Raúl y otro Luis Alfredo entonces tenemos cupo completo ya, son 12 personas el hogar tiene en este momento dos alas, ala de mujeres y ala de varones entonces tenemos seis y seis Comentar un poquito de qué se trata por qué se formó este hogar hace 37 años El hogar se formó por la necesidad de albergar estos chicos que no tenían familia Casi todos estos chicos con discapacidad no tienen, tienen familiar Distintos tipos de discapacidades Distintos tipos de discapacidades no tienen familia que los puedan contener Entonces el hogar se funda por eso mismo para contener en ese momento eran niños los que estaban Ahora ya de los chicos que iniciaron tenemos pocos son cuatro creo de los que se iniciaron Iniciaron de aquella vez hace 37 años De aquella vez hace 37 años Un programa que si bien la directora que ella está muy al tanto de ello lo puede explicar bien con un programa donde ya pertenecemos al IPRODI Ajá Que es el área de discapacidad De la provincia De la provincia Ah, muy bien Entonces bueno Gracias a Dios por el edificio que se fue construyendo con todas las indicaciones del IPRODI para poder tener el cupo de que ellos puedan recibir esa remuneración que tenemos en este momento Claro ¿El hogar en dónde está? El hogar está en Catamarca 645 En calle Catamarca 645 645 Bueno, muy bien Ana Villaruel, secretaria Mucho trabajo Los papelerías Le comento un poquito Yo siempre digo Mi casa Es una casa pequeña Bueno, en este momento somos tres Se imagina este hogar con 14 niños jóvenes, adultos Hay que mantener una casa así grande Con todo lo que implica limpieza Comida Los gastos de ellos Ellos van a la escuela Hacen otras actividades Entonces todo eso Es por lo que estamos nosotros trabajando Ayudando Cuando vos decís eso Contarle un poquito a la audiencia ¿Cuántas personas trabajan en el hogar? 16 Aparte Con el equipo técnico Y los empleados Los celadores Son 16 personas 16 personas Que trabajan ahí ¿Cuántas horas por día? Y son horarios rotativos Y son horarios rotativos Celadores Tienen psicólogos Tienen acompañantes ¿Sí? Distintas Profesionales Hay Claro Y cupos Más de 12 No van a tener No Más de 12 No van a tener Las necesidades Para muchísimos Sí Muchísimos pedidos Nosotros Sí Porque en Entre Ríos Hay muy pocos hogares De adultos mayores Sí Siempre tenemos pedidos de ingresos Sí Pero ya El edificio Ya no No podemos Tener más espacio O sea Tenemos Porque como es mixto Tenemos De un lado y del otro Ya Los varones Y las mujeres ¿Y se llevan bien? Sí Ellos Son una familia Son una familia Ellos son hermanos Hay familia Hay familia Sí Bueno Es como toda familia Pero ellos se cuidan Se acompañan No Realmente Es hermoso Pero debe ser un trabajo Inmenso Inmenso Yo no me quiero ni imaginar Yo no lo conozco Pero me imagino Que para ustedes Que están ahí Sí Un trabajo con 12 personas Muy gratificante Con ciertas discapacidades ¿No es cierto? Que tienen Hay que A la mañana desayuno Darle tareas Durante la mañana Almuerzo No sé si tienen Tienes cena a la tarde O Tienes cena Meriendas Meriendas Claro Hay que tener Es una casa común Pero Como si fuera Bueno Como Estuvimos en una casa Con chicos Hay que tenerlos Lavarlos Llevarlos Traerlos Qué trabajo ¿No? Sí Y por ahí Se los ve en la calle También a ellos En la ciclovía Y todos ellos Hacen sus actividades Algunos trabajan ¿No es cierto? No Trabajar No Trabajar ¿No es porque Limpiaban auto Una cosa así o no? No No Los nuestros no No Pueden haber sido Los chicos de otra institución Que tienen un lavadero de autos Pero los nuestros no Puede ser el colegio 11 Sí La escuela 11 Ah Sí Algunos de estos chicos Van a la escuela 11 No Ya lo quedan O sea Son todos adultos Van a la escuela De la noche De la escuela 64 Cautiva ¿A la cautiva van? Sí ¿Cuántos chicos van a la cautiva? Los 12 ¿Tres o cuatro? ¿O albapa? No La cautiva La cautiva Sí Cuatro creo que Cuatro Sí Mirá vos Bueno Muy bien Muy bien Bueno Silvia Ferster Guacal Sí También colaborando ¿Hace cuánto tiempo está? Yo estoy Desde que se renovó La última vez Cuatro años Cuatro años Sí Y bueno Este Dale Que es para Para ayudar No más Que se yo Y bueno Ahí estamos Ajá ¿Cómo era que te llamabas? Y yo Y ellos Tienen todo Como grabado El nombre tuyo Sí 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 Todos tus datos Preguntan por tu familia Silvia Amora Silvia Sí 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 Muy cariñosos Son muy cariñosos Y bueno Es algo que Qué sé yo Yo voy todas las semanas Porque Les hago los mandados De cosas que necesitan Y bueno Entonces Tienen Bastante contacto conmigo Y me encargan Ay Yo Dije que me traigas Una maquinita de afeitar Por ejemplo Epa Claro Yo quiero el azul Me dicen Azul Así Yo quiero el azul Yo quiero Bueno Y así tienen sus cosas Yo quería un desodorante Te olvidaste Y bueno Le digo Mirá A mí me dieron la lista Sí Yo compré lo que estaba En la lista Y bueno O sea Porque si yo compraría Todo lo que ellos me piden Chao Chao No hay quien pague Todo eso Entonces A mí me dan la lista Y yo compro Y bueno Pero ellos Ya se acuerdan Y saben Entonces Pero Sí, sí Son Muy bien Muy bien Bueno Y cuéntenme un poquito Qué tal Para organizar Una cena Ahora Bueno La cena Aniversario Son 37 años Del hogar Queremos Como decía hace un ratito Retomarla Porque vamos camino A los 40 años Que ya queremos Hacer algo Una fiesta más grande Para los 40 años Entonces queremos Que la gente Nos siga acompañando Porque siempre nos ha acompañado La sociedad de Crespo Tanto los comercios Los auspiciantes Siempre nos acompañan Y nos dan una mano Muy bien Así que esta fiesta Así que esta fiesta Este año Se va a hacer En el Club Sarmiento Ajá Gracias a la comisión Que nos dio el salón Y bueno Invitamos a los muchachos Para que nos pongan música Y La cena Tanto La comida La organizamos Entre nosotros Así Uno de nuestros compañeros Que ya no está más En la comisión Juan Carlos Garéis Que es Quien está a cargo De lo que es La cocina La comida Él Colabora igual Por supuesto Colabora Así que él es el que conoce De toda esa parte De la comida Él está a cargo de eso Y todas nosotras Bueno ¿Cuántos son ustedes? En la comisión Somos 16 16 Esta comisión Que se renovó Ahora hace poquito Tuvimos asamblea Pero no de cambio De De integrantes Esta comisión La misma comisión Nosotros Tanto Georgina Y yo Que somos las personas Que hace mucho tiempo Que estamos Y Gustavo Ulrich Que también hace muchos años Que está El resto se va renovando Entonces Eso te da Otro aire También a las comisiones Que siempre se desgastan Mucho Entonces Esta comisión Tiene gente joven Y algunos adultos También Y Sí Bueno Pero con ganas De acompañar Con ganas de acompañar Y siempre Aire nuevo Entonces Se da para que se hagan más cosas Se haga más participativa Está Tenemos mucho movimiento Este año Con lo que vos dijiste La cena Para festejar Los 37 años Será el sábado 11 A partir de las 21 horas En el club artístico Sarmiento En calle En calle Minguillón Avellaneda Avellaneda Estrada Y Estrada Avellaneda Y Estrada Sí, sí La esquina ahí Y también La otra calle También Sí El valor de la tarjeta Es de 10.000 pesos Sí Para los mayores Y 6.000 para los menores De 10 años Ah, bueno No incluye bebida Así 6.000 pesos para los menores ¿Quedan todavía entradas? Quedan todavía tarjetas Y no solo eso Sino también Después vamos a estar Haciendo muchos regalitos Porque los negocios De Crespo Nos acompañan Con obsequios Entonces vamos a estar Sorteando regalos Mesa dulce Bueno Muy bien Sorteo para los presentes Y la animación musical Será a cargo De los herederos Y ya vamos a hablar enseguida Marcela Ramos Directora del Hogar Nuevo Amanecer Contanos un poquito El programa ¿Cómo va a ser? El programa de la cena Claro Arrancamos a las 21 ¿No es cierto? Arrancamos a las 21 Bueno Como toda cena Se esperará Que la gente Se acomode Y se espera Realmente mucha gente Además de que Va a haber Bueno Ya las chicas lo comentaron Pero va a haber Este Espectáculo Sorpresa Y Los herederos Los herederos Ajá Entonces nos pregunté Los herederos Si ya sabían Cuál era la herencia Que dice que todavía No llegamos a la parte De esa No llegaron a la parte De esa todavía Siguen esperando Los herederos Te lo he dicho A ver Jorge Gregoruti El cantante El cantante Los herederos Así es Ajá Y ¿Dónde salió Los herederos? ¿Quién puso el nombre? Mirá Yo soy nuevo Ah vos sos nuevo No heredaste nada Todavía estaba Todavía no Ajá El mundo te puede explicar Porque él Arrancó con los herederos El mundo ve que El acordeónista de los herederos Es mundo Si señor ¿Vos estás al principio? Si del principio ¿Hace cuánto año que están los herederos? Arrancamos justo antes de la pandemia Noviembre del 19 No tanto Sí, sí Justo arrancamos Era la pandemia Y bueno Ajá Habían paraste Y dejaste Así que vos tocás el acordeón Y hace cuántos años Que vos te viste En otro conjunto antes? Sí, antes sí Hace muchos años ya ¿Cuál? Agrupación 77 Y los alpinos Los alpinos Sí, hace muchos años ya Bueno Che, y ¿Qué tipo de música hacen? De todo De todo Yo me Incorporé ahora En marzo Por ahí Ah, fresquito Era fresquito Sí, sí Tuvimos una actuación En el castillo Y otra que firmó Buenos Aires Hace poquito Oh, y arrancaste De punta Sí De todos los estilos bailables Sí A ver Marteto Polca Paso doble Foxtro Chamamé Cumbia Para todos Así que nadie se puede quejar Para todos los gustos Algo le va a tocar Claro que sí No, sí Para todos los gustos Ajá Para todos los gustos Bueno, bueno Sí, sí ¿Y cuánto más o menos Calculan ustedes Que van a estar tocando ¿Cuántas horas? Toda la noche Toda la noche Tenemos que completar el show ¿Y te va a llevar unas pastillitas especiales Para vos ahí? Sí, son años Sí ¿No hay problema? No, no No hay problema El tema es que la gente Se enganche Y se divierta Las cosas Lo de nuestro es esa parte Que salga todo contento Ajá Creemos que sí Que va a ser una linda noche Porque espera mucha gente Así que Sí Que va a ser una linda velada ¿En qué grupo estabas antes? En Banda Estrella Estuve En el grupo Fuego a Diamante Estuve en varios Hace más o menos Treinta años que andan las músicas Treinta años Tuve un ¿Cómo es que se dice? Un impas Un impas Hace como Y ahora arranqué con ellos Hace unos seis años Que llegué en la banda Siete Un año sabático Sí Un año sabático Unos años sabáticos Unos años sabáticos Sí, sí Pero bueno Siempre se vuelve ¿Viste? Siempre el gustito No hay forma de dejar Los talentos que uno tiene Los dones que uno tiene Sí Los placeres La vida hay que hacer un gusto En vida Después cuando está Ya es tarde Cuando pasó el tren Hay que subirse el tren Cuando está andando ¿Y hace cuántos años Que estabas vos en esto? ¿En esto? En música Yo me recibí hace muchos años Con el profesor Osvaldo Chapezoni No, otro más Con Chapezoni Todo un reguerero De alumnos por todos lados Sí, sí Qué bueno, ¿no? Muy buen músico, Osvaldo ¿Qué edad tenés? Sesenta y ocho Sesenta y ocho ¿Y en música Hace cuánto A los cuántos años Arrancaste vos? Y yo me recibí en el setenta y tres ¿A los cuántos años? Yo arranqué, qué sé yo Quince, dieciséis Quince, dieciséis años Y ahí nomás La música Sí, sí Muy bien, muy bien Bueno Tenemos entonces Menú completo Música Regalo Sopresa Sopresa Contame la sorpresa No, no se compra Tiene que ser sorpresa Si no, no tiene sentido Eso no Eso lo vamos a dejar para Las veintidós Veintitrés de la noche Para las once Doce, ¿no? Ahí van a Aparecer la sorpresa Bueno Marcela Contame algo más Del hogar Ya me contaron un poquito Algunos antecedentes Algunos televidentes Por ahí nos ven De distintas provincias El país, ¿no es cierto? Entonces me dicen Mira que en Crespo Hay un lugar Que se llama El hogar El nuevo amanecer Que tiene la virtud De albergar a personas Mayores de edad ¿No? Con discapacidad Y con otros problemas Que seguramente Ustedes tratan De ir llevando para adelante A través de los años Sabemos que hay algunos Que hace muchos años Que están Contame Que ser directora De un lugar así es ¿Cuánto tiempo te lleva? Bueno El hogar Alberga jóvenes Y adultos Con discapacidad Intelectual Nosotros tenemos Hemos logrado Hace muy pocos años La habilitación Tanto del municipio Como del ministerio De salud Y la categorización De IPRODI Que es el instituto Provincial de discapacidad Eso hace poco, ¿no? Sí En el año 2021 Así que antes Era todo privado Y ahora Ya Sigue siendo privado El hogar Pertenece A la asociación civil Nuevo Amanecer Que es una asociación civil Sin fines de lucro Ajá De manera que sí Sigue siendo privado La habilitación Lo que nos permite Es poder Más que a nosotros A los jóvenes Acceder A que El Estado Cubra su internación Claro Claro Y esto La verdad Que ha significado Un gran paso Para el hogar No hay dudas Te imaginas vos Lo que vale hoy Internar a un chico Una persona Medicamento Traslado Exacto Pero además Sobre todo Porque eso Permite cumplir Con Garantizar Los derechos Que ellos tienen En relación a salud A educación Y bueno Y a todos los cuidados Que requieren Bueno Contame un poquito Porque en 2017 Tuvieron su hogar Su edificio propio ¿No es cierto? Claro Contale un poquito La gente Que El tamaño Que es Cuantas piezas Contale un poquito Bueno El hogar Tiene capacidad Para 12 personas 6 mujeres Y 6 varones Por lo tanto Tiene Bueno 4 dormitorios Cocina Baño Tiene La planta alta Con todas las oficinas Y el lavadero Y este año Hemos podido Techar la terraza Con lo que hemos logrado Hacer por fin Un Zoom Un salón de usos múltiples Ah que bueno Así que si Venimos como Creciendo Si 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 Tiene un padrino Ahí también Tenemos un padrino Muy importante Si Gabriel Eince Así es El mundialista Eince Así es Va de vez en cuando Últimamente No Porque no No ha estado En el país Creo Pero Si 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 Sabemos Hemos publicado Las veces Que han venido No es cierto Así que Ha hecho aportes No es cierto Para que Colaborado con esto No Bueno Y bueno Lo que te quería aclarar Es que En la provincia Hay muy pocos hogares Con la característica Del nuestro Justamente Porque Pertenecer a instituciones Privadas Implica Bueno Un gran costo Un gran esfuerzo Así que Recibimos mucha demanda De toda la provincia En este momento El cupo está completo Pero Pone de manifiesto La necesidad Que hay de instituciones Como esta Como esta ¿Y cuántas instituciones Tenés idea vos? Hace cuántos años Que estás en el Amanecer En el hogar Desde el año 2020 2020 ¿Y tenés alguna idea De cuántas instituciones Más hay? Porque la idea Un poquito también Es promover Una entrevista Como hoy Aparte de Invitar A nuestro televidente A que compren Una entrada Que ayuden Económicamente Con esta cena El 11 de mayo El sábado 11 de mayo También es Un poquito Dar un ejemplo A otras localidades Para que también Hagan un esfuerzo Los privados En crear Hogares Para gente Con discapacidad ¿No? Sí En realidad Requiere Un gran esfuerzo No solo económico Sino también En cuanto a toda La normativa Que hay que cumplir Que se requiere Y eso hace Y eso hace que En realidad En la provincia No sé Con No sé Los números Exactos Pero Más o menos No hay más de 10 Es poquito ¿No? Son muy pocos Tenemos Localidades Justamente Por ser tan grandes Algunos Especa muy Muy fuerte Porque En cualquier familia Donde hay una persona Con discapacidad Para los padres Que a veces Son muy grandes Significa una preocupación En términos Bueno ¿Qué va a pasar Con mi hijo Cuando yo no esté? Claro Esta es una demanda Muy 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 fuerte Digamos Muy importante Claro Claro Cada rato Llaman preguntando A ver si no tienen Un cupo Una cosa por el estilo ¿No? Sí 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 Bueno ¿Y por qué Los dirigieron Los herederos? ¿Tienen la idea De que una vez Se heredan Bastante Como para Tirar unos pesos Por ahí ¿O no? Depende ¿Ah? Depende Está la posibilidad Está Está la posibilidad Sí ¿Mirá? Primera vez Que tocan Sí En una fiesta nuestra Sí Primera vez También También Porque La música Nos comentaron Que la música Era variada Y Y bueno Para siempre Renovar Renovar Espectáculo Claro Bueno Contá de vuelta A ver Chamamé Chamamé Paso doble Foxtro Cumbia Cuarteto Polka Yotti Polka es muy importante Sí Tenemos Bueno Querés que te digan Los integrantes Dale Dale Contá En acordeón Mundo Miller En piano y bajos El hermano de él Rubén Miller Rubén Becker Perdón Y Mundo Becker En teclado También El sobrino Me familia la cosa Hijo de Rubén Así que Mariano Becker Después tenemos En batería Ara Miller Y en batería También Y sonidista Del grupo René Miller Son todas las familias Sí 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 La verdad Que siempre hacíamos música Cuando la juntábamos En la familia Siempre Y bueno Surgió después la idea De juntarnos Un día Y dijimos Somos tan buenos ¿Por qué no vamos a ganar plata? Alegrando a otros lugares Un grupo de amigos Y bueno Nos juntábamos A hacer música Y bueno La verdad que Que hoy en día Se hace más para Sí Paso el tiempo Anoche ensayamos Hasta la una de la mañana Por decirte Y se largó a llover Escuchá mirá Y teníamos los auriculares puestos Y estaba lloviendo Viste y nosotros Amor a la música Exactamente Muy bien Muy bien Algo más que quieras Ya estamos terminando la charla ¿Algo más que quieras agregar? Agradecer Agradecer mucho A la ciudad de Crespo Que siempre nos acompaña En todas las actividades Que hacemos La comisión Y en esta en especial Las empresas Nos acompañan mucho Y bueno La comisión también Ha trabajado mucho Así que Te tiene asociado ¿No es cierto? También tenemos socios ¿Cuántos socios tienen? Y alrededor de 350 350 ¿En la cuotita? Es una cuota mínima 500 la mínima Creo que es 500 Que también Aprovechamos para invitar A la gente Que se quiera asociar Y colaborar Claro Es una cuota Muy baja Y para el hogar Significa Es mucho Es mucho Es mucho Porque bueno La comisión Que está a cargo En este momento De la asociación civil Ha trabajado mucho 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 A lo largo de los años Y ahora En particular Así que el aporte Por ahí De la gente Significa mucho Muy bien ¿Los herederos Quieren decir algo más O si no Ya nos despedimos? No Gracias a ellos Gracias Por dejarnos Participar De estos 37 años Y bueno Así que Esperemos tener Una linda noche Y divertirnos Y pasarla bien Mientras haya un techo Y haya música No importa Que llueva afuera No importa La gente se rima Además cuando no llueve Cuando está lindo La noche Porque ya distinto Al bajarse el vehículo Entra adentro Ya Hay buen clima Buena onda Además esto es algo Que supera cualquier cosa Cualquier expectativa Aparte Para colaborar Si se hace más Ese fin Y esperemos tener Una buena convocatoria Hacerlo pasar un momento lindo Y bueno Desde allá Invitándolo a todos A participar Para el sábado Y bueno Nos estaremos viendo Si Dios quiere Para el sábado ¿Cómo no? Nos estamos viendo Nos estamos viendo ¿Estamos viendo? Nos estamos viendo Nos vemos Muchas gracias Nos vemos Muchas gracias Chao